¡Vamos, mi Potosí, Chiriguairita! De la cima de mi sello vengo a cantarte palomita A mi tía esa querida, mi gran Potosí de mis sueños A mi tía esa querida, mi gran Potosí de mis sueños Tía esa de encantos y sueños, tú eres la historia de la colonia Te llevo en mis recuerdos, mi gran Potosí de mis sueños Te llevo en mis recuerdos, mi gran Potosí de mis sueños Patria mía, tía esa mía, yo te canto con el alma Mi villa imperial de mis sueños Patria mía, tía esa mía, yo te canto con el alma Mi villa imperial de mis sueños Oh Potosí, mi villa imperial Te saludo cada día con respeto y amor Pueblo de estaño, ciudad de la plata Cuántos años has mantenido al mundo occidental En tiempos de coloniaje, mi famoso sumador Oh Potosí, mi villa imperial de mis sueños Oh Potosí, mi villa imperial de mis sueños Puño de pirita, sangre minera Heroico y legendario, te saludo cada día Heroico y legendario, te saludo cada día Con veneros de plata, en tu gran montaña, suma oro Que esasga al infinito, con libertad y pureza Que esasga al infinito, con libertad y pureza Mi gran potoside lal, emblema de la esperanza Y gran pedestal de la enseñanza Mi gran potoside lal, emblema de la esperanza Y gran pedestal de la enseñanza Mi gran potoside lal, emblema de la esperanza Mi gran potoside lal, emblema de la esperanza Gracias por ver el video.